ah bueno ya lo dicen pero se puede o no se puede wow es un bebé acá hay algo, mirá mirá, está ahí quietito y ya no lo ves tiene una cara rarísima tiene una cara rarísima mirá este tiene un montón mirá este que se comió ahí wow piraña piraña Nacho, ¿piraña? ¿viste? ¿se llama piraña? ¿dónde dice piraña? acá piraña de diente rojo piraña de diente rojo ay me está mirando por esa cara piraña de diente rojo piraña de diente rojo piraña de diente rojo piraña de diente rojo